El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Acá está la chica del kiosco Bueno, pasame con la chica del kiosco Sí, ¿quién habla? Hola, sí, mira, me llamo Vanessa Nosotros somos de la línea 145 Recibimos denuncias Como esa chica se escapó, necesitaríamos de su colaboración Usted ya llamó ¿Y qué le dijeron en la comisaría, señora? Ella mandaba en un ove Cuando llegue de la comisaría Si nos puede llamar a la línea 145 Bueno, listo, gracias Bueno, ¿su nombre, señora? Susana Bueno, gracias, Susana A la víctima la mueven para otro territorio Donde la víctima no conoce Y no puede pedir auxilio No puede hablar Ellas fueron para trabajar de niñera y de limpieza Y quedaron ahí Entonces las agarraron los cinco tipos adentro Y me violaron Nos daban droga para tomar Para poder aguantar Y ahí me dieron un tiro en la pierna Muchas historias replicadas Una igual que la otra Una igual que la otra Son todas idénticas Por eso la causa de mi hija Es un verdadero mapa de trata de personas Yo soy Susana Trimarco Mamá de Marita Verón Mi hija fue secuestrada, desaparecida El 3 de abril del año 2002 La fundación se fundó Porque al principio Allá por el año 2003, 2004 Hasta el 2007 Yo andaba sola No existía la fundación sola En el sentido de que No tenía una estructura Que hoy tengo Con un equipo de profesionales Y veía que tenía que tener Un equipo de gente Porque yo al principio A las chicas las llevaba a mi casa Les daba alojamiento Tenía que estar buscando a mi hija Lidiando con la causa Buscando a mi hija Recuperamos ya Desde el año 2002 Hasta el año 2007 Yo sola como madre 120 víctimas Sola Después Desde el año 2007 Hasta la fecha 8.556 mujeres Que volvieron con su familia Nosotros nos acercamos mucho A la gente Para que sepan De que esta fundación Que es tan lejana Porque por ahí La ven a Susana En televisión Pero vienen a la fundación La ven aquí también Entonces decirles que estamos acá Que estamos al alcance De ellos Y que estamos A su disposición Mi lugar en la fundación Es de abogada Miembro del departamento jurídico Hacemos Básicamente La atención De la persona Desde el momento cero A partir de la recepción De una denuncia O de un dato Mi marido me decía Que él ha hablado Con un compañero Que es policía Dice Que vaya Averlego a Marita Verón Que de ahí Me dice Le van a saber Decir Cómo se va a manejar Hay una Una página Una página de internet Que tiene marcar chicas El mensaje piden A los hombres Que colaboren Que colaboren Con información Sobre unas chicas A las que están marcando Para ser vendidas Posteriormente Así Sí Sí Eso es lo que dice En la propia página De Facebook Sí Hemos recibido Una denuncia Típica Dentro de lo que son Los métodos de reclutamiento Con fines de explotación sexual A través de Facebook Se generan situaciones Donde se Ataca a la persona Incauta Y entonces Yo voy a hablar Con el comisario Fernández Él es el jefe De la división de tratos ¿Qué haces Julito? ¿Cómo estás? Te llamo Porque tengo un caso ¿Tienes un minutito? Me ha dado miedo En ver la foto de ella Me ha dado desconfianza Y o sea No me costaba nada Venir a averiguar Y ver Qué es lo que podía hacer Por las dudas Capaz que no pasa nada Y si pasa Y no he hecho nada Y después me arrepiento Y no quiero estar pensando ¿Dónde está? ¿Cómo la tiene? Y si es verdad Y si en un descuido La levantan La llevan No se la ven más O la matan Es la aflicción del momento Eso me impulsó más Les cuento un poquito La intervención Dale El oficio es De un juzgado federal Con una intervención Un allanamiento Que se hace hoy A partir de las 10 de la noche Con la adición Trata de policía federal Supuestamente El lugar donde van a ir Es un lugar De explotación sexual ¿Se sabe cuántas mujeres? No Tenemos una idea Que se leían Entre 7 y 8 mujeres En principio Este lugar ya fue allanado Y una de las cuestiones Que dice Una de las denuncias Es que supone Y que continúa funcionando ¿Cualquier cosa Llaman al teléfono de guardia? Dale Listo Bueno Bien Hola Buenas noches ¿Cómo andan? Bueno Nosotras somos Del Ministerio de Justicia Psicólogas Mi nombre es Julieta Mi nombre es Estefanía Y la idea es que podamos Charlar con ustedes Para ver en qué condiciones están Y demás ¿Estuvieron alguna vez En algún allanamiento? De acá es donde fui rescatada Acá fue donde llegué con 18 años Era muy jovencita Yo justamente ese día Me habían dicho que descanse Porque había estado varios días Siendo explotada de las peores maneras Y venía con mucha resaca Eran demasiados excesos Y el cuerpo no lo resiste Estaba con una compañera Cada una en su camita En un espacio súper reducido Y Se apagó la música ¿Qué pasó? Habrán entrado a robar O a lo mejor era un control municipal Porque los controles municipales Están a la orden del día Y no Nos asomamos por la ventana Y recuerdo que desde la ventanita Veíamos las furgonetas Las combis De gendarmería Y habían entrado Y en la puerta se escuchaba A los gendarmes Cómo hablaban Dijimos Nos tiramos por la ventana Nos tenemos que escapar Pero nos van a detener Nos vamos a comer No sé cuántos días en cana Y Y teníamos mucho miedo Yo tenía mucho miedo Yo sentía que estaba cometiendo un delito Yo sentía que me iban a llevar presa a mí ¿Qué es lo que pasa Cuando sos víctima de trata Y sos prostituta? Llega un momento Que te das cuenta que es lo mismo En un primer momento pensé En todo lo que había hecho Y después Empecé a pensar ¿Qué me habían hecho? Nosotros vamos al allanamiento Junto con la fuerza de seguridad O sea, la fuerza de seguridad entra Y una vez que está asegurado el lugar O sea, transcurridos dos o tres minutos Ingresan las psicólogas Y trabajadoras sociales Es muy difícil que una víctima Diga, casi diría imposible Que diga Qué suerte vinieron a buscarme En ese momento está tan asustada Que cree que la policía La fue a buscar a ella Que no cree en nadie De los que están ahí Y se vuelve Muy hostil ese momento Porque las psicólogas Y trabajadoras sociales Tienen que enfrentarse Con alguien que Las insulta Que les dicen Yo estoy bien acá Estoy trabajando No me jodas Esta es mi vida Este es mi trabajo Y esto es lo que quiero hacer Esta situación hay que revertirla En el lugar de explotación Y esto quizás Es la parte más compleja Porque hay que tomar Una entrevista En la misma cama Donde un ratito antes Había sido violada Por uno de los clientes O adentro de un baño O en una cocina O en la calle Muchas veces Nos hemos tenido que poner En una posición firme Dura Para con las víctimas Yo he llegado a decirle A alguna víctima Que no quería venir al refugio Mirá Esto se cierra Porque esto se clausura En este momento Y tenés la posibilidad De venir a un refugio O sea una casa O irte a la ruta Las víctimas terminan aceptando Medio así Refunfuñando Pero vienen Y después de dos o tres días Recién Se empieza a aflojar Y recién empiezan a salir Las cuestiones más Más interesantes Para la causa Y para el proceso Cuando no la encontraba Mi hija Y entrábamos En los prostíbulos Preguntábamos La que esté en contra De su voluntad Avise Para que la saquemos Y es así Que las chicas Salían corriendo Se abrazaban con nosotros Y la sacábamos Yo entraba Porque ellos No la conocían A mi hija Y yo sí la conocía Entonces yo entraba Las chicas Que nosotros Íbamos rescatando Sacándolas de ahí Chicas de Misiones Chicas de La Pampa De Buenos Aires De Formosa Del Chaco Esas mismas víctimas Esas mismas chicas Nos iban dando Información Cómo se movían ellos Quiénes eran Los que les pasaban Todas las novedades Cuando nosotros íbamos Cómo puede ser Que ese 175 allanamientos Que hicimos En La Rioja No han sido Allanamientos Positivos Para encontrarle A mi hija Después de que Desaparece Marita Yo Continuado yendo A la casa de ella Después de La parte más álgida De su búsqueda En un momento Yo llego A la casa De Susana Y de Daniel Y había una chica Rubia Que Susana y Daniel Habían rescatado De un prostíbulo Riojano Ella Hablaba de cosas Que yo no entendía Me parecía Una locura Lo que estaba diciendo Hablaba de Rituales Umbandas Y de santos Y de velas Y sacrificios Y manteles Puestos en medio De un descampado Con copas Y medio Hasta de lujo Posesiones Muy raro Yo no le creía Ni la mitad De lo que decía Porque imagínate Yo estaba totalmente Fuera de contexto No entendía La realidad De la trata No entendía Que eso abunda Soy Jorge Tobar Comisario inspector De la policía De Tucumán Retirado ya Cuando yo empiezo Con la investigación De los prostíbulos En La Rioja Que fueron los primeros Prostíbulos Que investigué Haciendo trabajos De inteligencia Y después allanamientos Que hice Muchísimos allanamientos En prácticamente Todas las mal llamadas Juisquerías Así se manejaban las cosas Siempre palos en la rueda Siempre inconvenientes Siempre miles de inconvenientes Para la investigación Y después del allanamiento Que por supuesto Daba un resultado Para ellos negativo Para mí no Porque siempre Salía con alguna Chica Que estaba Contra su voluntad Y que me decía Por favor Saqueme de aquí Yo la he visto La Marita Verón Yo la he visto Tobar me dijo Habló primero Por teléfono Con Susana Trimarco Y preguntó Si Si Yo podía ir A su casa Porque yo era Una chica Así Que era testigo Que la había visto A Marita Verón Y ahí Ella me tenía Como la hija De ella Yo tomé El teléfono Hablé a la comisaría En la comisaría Lo pusieron A la escucha Al papá De la chica Que había estado Secuestrada Ocho años Desde los 15 Añitos En las cajas De leche Estaba la fotito En todo Brasil Se la buscaba Y ella Agarró el teléfono Hola Mira Hasta el día de hoy Se me hace un nudo En la garganta De ver a esa chica Hablar con su papá Yo la verdad Estoy agradecida Por lo que Él me ayudó Allá Él siempre me dijo A mí Que yo me quedara Tranquila Que yo me iba A encontrar También con mi familia Que él Hizo también Eso por mí Fuimos a la comisaría Y Y entonces Él me hizo hablar Con mi papá Hacía nueve años Que no hablaba Con mi papá Mi papá No podía hablar Obvio Porque Se ponía Se puso nervioso Y después Yo le pregunté A mi papá Cuando yo vine Le pregunté Por qué No quería No pudo hablar más Porque Le había dado Un desmayo Soy Norma Raquel Zawitz Subsecretaria de Igualdad de Oportunidades Del Ministerio de Derechos Humanos De la provincia de Misiones Víctimas rescatadas Tengo 219 víctimas Vamos yendo A una de las casas refugio Que tenemos dos Y una de ellas Es donde en este momento Están preparando capacitaciones Hoy estuvieron cobrando becas Y hay capacitaciones Con la profesora De esto De articulamos Con la escuela adulto Para prepararlas Y la reinserción laboral también Yo lo pongo acá Estamos acá Hola Buenas ¿Cómo estamos? Marían ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? Hola Raquel ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Está rico Loro la comida acá? ¿Estamos acá cocinando? Sí, sí, sí ¿Quieres arrancar con el taller? Bueno Acá María está confeccionando empanadas Raquel que está acá Ella es la profesora de cocina Y hace comidas justamente especiales En casos celíacas Tenemos una chica celíaca Entonces son comidas especiales Esta es una de las habitaciones Que contamos Verán cómo está una cama Donde tenemos Las cosas de justamente las chicas Con una cunita Porque siempre pasa Que cuando hay niños También tenemos que tener la cuna Esto que tenemos acá Es el taller de costura Yo creo que en un primer momento Cualquier chica que llega Se siente como En otro lugar Distinto Asustada Muy asustada Siempre nos encontramos Que están muy asustadas Entonces Es como que Hay que entrar en la confianza En el compañerismo Charlar Es el trabajo de la psicóloga De la acompañante Que es la que está Queda acá Duerme Darle la confianza necesaria Para que se sienta Que esta es su casa Yo me escapé por un baño Salí corriendo A una estación de servicio Le pedí ayuda A un camionero Un creyente Y el señor Bueno Llorando Me trajo Hasta mi pueblo Y de ahí Le pedí ayuda A mi papá Que era la única persona Que confiaba De la cual Él hizo la denuncia Y se comunicó Con el Ministerio de Derecho Desde ese momento Bueno Ellos tomaron carta En el asunto Y Desde ahí Hasta el día de hoy Me están ayudando Bueno Hoy en día Estoy en tratamiento psicológico Y la verdad Me hace bien Porque me contienen Me escuchan Y están conmigo Constantemente Cuando no estoy bien En cualquier horario Le puedo mandar un mensaje Le puedo llamar Y siempre están escuchándome Siempre me dan consejos Y me alientan Para que siga adelante Gracias a este lugar Tuve trabajo Estoy estudiando O sea Aprendo cosas Que no No iba a aprender Nunca Estando cerrada Yo me doy cuenta Que acá Este Lloro Porque Porque ha pasado algo Porque A Marita Están buscando La muerta Porque se está haciendo Una excavación Buscándola a ella Porque han encontrado Un maxilar Porque ¿Me entendés? Entonces Esas cosas Si yo trabajara En No sé En algo distinto No estaría tan Al filo De la angustia Este Y por eso Es que yo necesito Cuidarme De otra De otra manera Hay veces que me pasa Que pienso mucho en ella Y que le pongo música Aquí Mientras hago trabajo De oficina Por ahí me pasa Esta tontera Que creo que no se la he contado A nadie Por lo menos De ponerle música A la música Que a ella le gusta Y el proceso de reconocimiento Es muy Muy doloroso Y muy terrible Es abrirte entera Y sacar las tripas Afuera Y decir A ver ¿Qué soy? ¿Dónde estuve? ¿Cómo estuve? ¿Cómo estuve? Alfredo claramente Forma parte De mi rescate Y Al llegar a Alfredo A mi vida Claramente Instala otro discurso Porque Yo me enamoro Y me planteo mi vida También enamorada Y con una familia Y él me ayudó A instalar Esas cosas en mi vida Hay muchas personas Que piensan ¿Cómo te vas a meter Con una mina así? Que es más grande Tiene chico Y a mí no me importaba eso Un montón de cosas Malas Hacia mí Hacia ella Obviamente Y decidí no Obviar esos comentarios Y seguir mi vida normal Pero bueno Nunca le hice caso a eso Y siempre miré para adelante Y Y hoy por hoy Estamos Bien Bien Como familia Como pareja Y Tratamos de seguir adelante Y construir No para nosotros Sino para ellos Que nunca les falte nada Que ese fue siempre Mi objetivo Que nunca les falte nada A ellos Alica es una luchadora Una sola palabra Y constante Cuando podés sentir Plenamente Cuando tenés un orgasmo Plenamente Sin mirar los billetes En una mesa de luz Sos libre Cuando podés amar En libertad Sos libre Eso es la libertad Sos libre Sos libre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video